gracias buenas noches a continuación la actualidad informativa del cibao en este resumen de an 7 estelar desconocidos asesinaron a tiros al reconocido empresario carlos manuel tapia martes alias el zafiro en un asalto a su residencia ubicada en el residencial las mercedes arenoso la vega según versiones tres sujetos vestidos de negro tocaron la puerta del residencial del empresario de 55 años de edad y sin mediar palabras le dispararon agentes de la subdirección central de investigaciones criminales de crin iniciaron las indagatorias para esclarecer el crimen según el vocero policial de la vega yunor rivera con relación a esto la policía del departamento de investigaciones criminales se presentó a la residencia y cuestionó en ese lugar a llan carlos tolentino tapia quien es sobrino del oxiso que manifestó que tres personas con vestimenta de color negro mascarillas y con armas de fuego en las manos entraron a la residencia engañonando a todo lo que estaban ahí manifestando que era un atraco despojando al oxiso de todas sus pertenencias los desaprensivos aliente resistirse y presuntamente caerle detrás le hicieron los impactos de bala que le quitaron la vida carlos manuel tapia martes era propietario de la agencia de vehículos el zafiro situada en la avenida pedro a rivera de la ciudad de la vega miembros del ministerio público de la provincia espayab y agentes de la policía nacional realizaron varios allanamientos en una comunidad del municipio de jamao al norte incautando sustancias narcóticas dinero en efectivo balanza entre otros objetos ilícito apresando a dos personas los operativos fueron encabezado por el coronel jose francisco de la cruz mercedes y el fiscal adjunto michel taveras realizamos diversos allanamientos donde fueron arrestados dos personas ocupándole droga así como también armas de fuego y más adelante el ministerio público va a someterlo a medida de cohesión a las respectivas personas por los tipos penales que le hemos sustentado que de droga y por distancia de armas de fuego fue justamente en jamao donde operaba un punto de droga y así como también una vivienda anexa a este punto de droga fue ocupada arma de fuego la merenguera típica fefita la grande firmó un documento donde apodera al empresario artístico eladio castro para que sus retos sean sepultados el día que muera en su provincia natal santiago rodríguez además de fefita la grande y eladio castro firmaron como testigos el doctor félix jorge y los señores al picastro y magdalena aunque yo no me voy a morir ahora claro está pero yo quiero disfrutar algunas de las cosas de las tantas y miles que van a hacer cuando dios decida llevarme de esta tierra a un mejor lugar donde voy a descansar que no va a ser ahora pero si no claro nunca muriéndome son cosas que yo la voy a disfrutar como he disfrutado de una calle en mi pueblo de un mural en mi pueblo gracias de verdad super agradecida de república dominicana cada dominicano donde quiera que se encuentra siempre tiene en su mente el nombre de perfil de la grande imagínense ustedes la cantidad de reconocimiento que tiene fefa que ya no le caben nosotros y lo que falta entonces nosotros no queremos no queremos que nada de esta historia se nos pierda como se han perdido otras historias por ejemplo imaginemos nosotros ese gran museo restaurador la sala ferrer por ejemplo la soberana o la gran soberana como decidamos el equipo fefita la grande la firma del documento se llevó a cabo en la oficina de la emblemática merenguera fefita la grande en santiago así están las informaciones en santiago y toda la parte norte del país es todo lo que tengo ahora paso contigo al estudio central en santo domingo buenas noches